hola amigas y amigos qué tal estáis voy a hacer un cuadro boho rústico y bueno voy a ver qué me sale que ahora mismo no sé ni cómo lo voy a hacer pero algo hago entonces no se marchen y quédense hasta el final y 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